El sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Este es el sexto día cuaresmal. 2 de marzo. Bueno, abramosle la puerta a la palabra fe. Digamos algunas cosas que nos pueden iluminar este día. Fe, creer en Dios. Fe, creerle a Dios. Fe, creer como creyó Jesús. Fe, creer que Dios se la está jugando 24-7 por ti y por mí. Vamos por pasos. Creo en Dios. Es decir, creo, le creo un espacio en mi vida para dejarlo actuar. Eso es creer en Dios. Que tú crees un espacio en tu corazón para que Dios trabaje como a Él se le antoje, sin ponerle obstáculos y ninguna restricción. Creerle a Dios. Es decir, a su bendita palabra que tiene poder para salvarnos. Señor, te creo cuando me dices que eres mi pastor y que nada me falta. Y que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Te creo cuando me dices que siempre estarás conmigo hasta el fin del mundo. Te creo cuando me dices que no debo temer porque estarás donde yo esté e irás donde yo vaya. Creer como creyó Jesús, con una confianza absoluta en el Padre Eterno que operaba en su interior y lo implicaba completamente. Creer que Dios se la está jugando por ti y por mí. 24-7. Que nosotros no somos fruto de la casualidad ni que nos arrojaron a este mundo a sufrir. Sino que Dios tiene un plan de amor. Y que tiene planes de prosperidad y de bienestar para ti y para mí porque somos sus hijos. Y que somos la niña de sus ojos. Y con la niña de sus ojos nadie se mete. Pero también fe es ser capaz de descubrir que en todo lo que está sucediendo está la mano de Dios. Que a Dios nada se le ha salido de control. Que su obra es perfecta. Que él no es novato en esto. Que él lo ha preparado todo desde antes de todos los siglos. Fe. La capacidad de descubrir el propósito y el para qué de lo que nos está sucediendo porque sabemos que Dios está atento a nuestro destino. Y su amor es consecuente con su bendito y santo procedería. Hoy vas a renunciar a todos tus miedos. Porque tú sabes que el antagónico de la fe es el miedo. Y vas a confiar. Y vas a creer con toda. Recuerda que la fe mueve montañas. Y te invito a que por fe todas esas montañas de problemas, de dificultades y de enfermedades sean removidas de tu vida. Y experimentes el gozo de la presencia del Señor.